¡Pobre! ¡No puede ni comer! No sé, no sé. ¿Y si sale corriendo? Vale un montón de dinero. ¡Pobre! ¡No puede ni comer! Vamos cargando con él una semana y no ha hecho nada. ¿Para qué salir por patas ahora? La verdad es que he estado pensando. ¿Qué habrá hecho este buen hombre para cabrear tanto a la reina de Zerkadio? ¡Es una arpía! ¡Eso es lo que pasa! ¡Reina y bruja! ¡Lo peor de los dos mundos! ¡Bueno ya! Oye tú, ¿nos contarías otra de tus historias mientras echábamos unas cartas? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Y ya que hablamos de reinas? ¡Uh! Pues nada chicos, estamos aquí. Voy a rebajar un poco el sonido porque está un poquito alto. Luego si veo que está un poquito demasiado bajito, solo subiremos. Pero bueno, estamos aquí con The Witcher, con la campaña de Zone Breaker, que por fin la tenemos aquí. Y la verdad es que le tenía muchas, muchas ganas, de verdad. ¡Ah! ¡Dios mío! O sea, tenemos la campaña, tenemos Wend Homecoming, que es el nuevo modo final de Wend. Ni siquiera me he metido porque es que si no tampoco salgo. O sea, he tenido que decidir en jugar un poco la campaña o jugar directamente al Wend y ver un poco todo, ¿vale? Porque es que sinceramente, a la beta abierta, bueno, sí, beta abierta que hubo entre comillas, el PTR, que hubo del Wend Homecoming. Jugué, pero nada, jugué para verlo y dije, no, no quiero ver. Quiero que me estampen la cara cuando nos saquen el juego y ya estaría. Así que voy a subir un poco el juego porque está subido entre comillas, pero no tanto. Y por lo menos que se escuche bien. Así que nada chicos, estamos aquí con Zone Breaker. Vamos a jugar nueva partida. La verdad es que pinta increíblemente bien. Se ha llevado muchas buenas críticas, muy buenos análisis. Y le tengo unas ganas, pero vamos, de lo más increíble. Así que nada, dicho eso, vamos a jugar. A ver qué tal. ¡Uh! Tenemos aquí dificultad. Esto no me lo esperaba. Aventurero para los jugadores que quieren tomar asiento, trabajar y disfrutar de la historia con la opción de omitir las batallas. Para los jugadores que buscan un reto moderado y una historia impactante. Para los jugadores familiarizados con Wend. Y dispuestos a poner a prueba sus habilidades. ¡Uf! Pues la verdad es que me llama bastante el interés de jugar en esta dificultad. La verdad. Si os soy sincero. O sea, nosotros llevamos tiempo jugando a Wend. Pero es cierto que a esta versión no hemos jugado. Entonces no sé muy bien si va a ser demasiado o qué. Pero la verdad es que me llama la atención. Así que vamos a jugar en difícil. Como la campaña, por lo que tengo entendido, tiene bastantes finales. Tiene tal, 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 tal. Pues lo dicho. Vamos a jugar. En esta versión. Y a ver qué tal. Ah, Dios mío. Qué ganas tenía de jugar, de verdad. Lo digo, eh. Pero muchas, muchas ganas. No sé qué coño está haciendo el vecino con el puto ruido. Pero es que me voy a quedar en sus... Corría el año 1267. La guerra era inminente. El poderoso imperio nilcardiano tenía su ambiciosa mirada puesta en los reinos del norte, al otro lado del Yaruca. A la luz de esta amenaza, los soberanos de los reinos se reunieron. Realizaron declaraciones, se juraron ayuda fraterna y forjaron alianzas. Y después se dispersaron con ánimos reavivados. Entre ellos estaba Mede, soberana de los reinos de Lidia y Rivia. Habéis oído cómo ensaltan su belleza con toda justicia. Era admirable. No sólo por su elegante aspecto, sino por su persistencia y su coraje. ¿Por dónde iba? Ah, sí. La reina y su comitiva estaban cerca de la capital cuando apareció el conde Calwell. En ausencia de Mede, el conde debía ayudar a su hijo, el joven príncipe Vilen, a gobernar los dos reinos. Calwell no había dado tregua a su montura. Gotas de sudor colgaban de sus rigotes y tenía el cuello rojo e irritado por la rigidez almidonada de su gorguera. Vale. Saludos, majestad. Me alegra que gocéis de buena salud. Espero que la cumbre haya sido fructífera. Al final hemos intercambiado cartas y firmado documentos. Papeles. El tiempo dirá si tienen valor. Y con eso se acabaron las formalidades, Calwell. Dime qué ha ocurrido. Porque dudo sinceramente que tan sólo la añoranza te haya impulsado a cabalgar hasta aquí. Cierto, Alteza. Otra circunstancia lo ha hecho. La jauría de espala. Los bandidos. Debí encargarme de ellos durante la ausencia de su Alteza. La situación se nos ha ido de las manos, me temo. ¿Cómo vamos a hacer? Es que... Ah, no sé. Por ahora vamos a tranquilizarnos. Tranquilo, Calwell. Vamos, respira uno. Y ahora habla. ¿Qué ha ocurrido? Ve al grano. Tal y como su Alteza ordenó, partí en su busca y pronto estaba pisándoles los talones. Los perseguimos durante semanas hasta que los exploradores regresaron y afirmaron haber avistado su campamento en el bosque de loqueren. Esperamos al anochecer para sorprenderlos mientras dormían. Por desgracia, era un ardido. Encontramos las tiendas vacías. Había muñecos alrededor del fuego. Nos dimos cuenta de que mientras esperábamos al alba, los bandidos se escabulleron y rodearon nuestras posiciones para llegar aquí, a Falconera. Disculpad, mi señor. Allí es donde se encuentran los recaudadores de impuestos. ¿Entonces el oro? ¿Todo? Robado, Alteza. Pero haré todo lo que esté en mi mano para recuperarlo. Lo juro, si es lo que deseáis. Después de pasar semanas en una silla, los deseos de su Alteza son más modestos. Un baño caliente y dormir en su propia cama. Pero eso tendrá que esperar. Me ocuparé personalmente de este asunto. Calwell, tus tropas son ahora mías. Tú, envía un emisario a Falconera. Que preparen la llegada de la reina. Que ventilen las habitaciones y quiten el polvo a la porcelana. Asegúrate de que lo hacen. ¿Ves, Reinar? Creo que ya te lo dije. Mi hijo no estaba en absoluto preparado para gobernar un país. Lo sé. El príncipe Willen tiene mucho que aprender. Sí. Y muy poco tiempo. Joder. Tenemos la bienvenida al tutorial de Thumbbreaker. Antes de embarcarte en tu aventura, debería familiarizarte con las mecánicas de juego básicas. Puedes controlar a tu personaje usando el botón si he caminado al alquilado para llegar a la siguiente fase de tu travesía. Vale. Lo que pasa es que también podemos explorar, ¿no? Parece ser. Madre mía. El juego, hay que decirlo, ¿eh? Se ve... Vamos. Se ve esto de una manera increíble. A ver, lo podemos ir por ahí. Vale. Se ve... Se ve... Brutal, ¿eh? O sea, no os quiero decir... Realmente me esperaba mucho, mucho menos, ¿eh? Del juego. Había visto videos y tal, pero no es lo mismo. Verlo ahora... Tiene muy... No sé. A mí me encanta. Así que es que me encanta. No sé. A lo largo del juego podrás ampliar tu ejército. Para ello debes recoger los siguientes tipos de recursos. Oro, madera y reclutas. Vale, tenemos 40 reclutas. Por el camino puedes encontrar objetos útiles e incluso nuevos compañeros que te ayudarán en la batalla. Si no quieres esperarte nada, asegúrate de explorar el mapa a conciencia de completar las misiones secundarias. Vale. Lo que pasa es que... ¿Cómo me van a quitar esto? A ver. Vale. Esto ganábamos oro... Y madera. ¿Qué pone aquí? Vale. Ah, te lo pone ahí. Madera, oro y reclutas. ¿Con este señor podemos hablar? Bueno. Ah, pensaba que venían bandidos. A Milka la pasaron por el fuego. Hasta que contó dónde escondía el oro. Les dijo que moriría antes de decírselo. Pero yo sé dónde lo escondía. Esperad. Os lo contaré. Enhorabuena. Has encontrado un mapa del tesoro. Explora la zona y puede que encuentres la ubicación secreta marcada con una X en el mapa. Vale. Tenemos un mapa que es en plan una isla... Bueno, una isla, ¿sabes? Salen en un bosque y una casa. Vale, con un tronco. Vale, lo tendremos en cuenta. En cuenta. La jauría lo llaman, majestad. ¿Por qué muerden? Cosa mala. Se me hace raro. Porque claro, toda la vida haber escuchado esto. Haber hablado en inglés. Se me hace un poco extraño ahora mismo. Verlo en español, la verdad. Pero bueno. ¿Por aquí se podía ir? No, por ahí no se podía ir. Ah, mira, ahí está el tesoro. Te voy a hacer una carta de oro. Enhorabuena, has descubierto una carta que puedes jugar en el... Usar en el juego de cartas multijugas Wendt. Reinar o Do. Reclamar. Vale, lo que no sé si se nos queda aquí como reclutas. O cómo está esto. Continuar, guardar. Vale. Al principio no podemos ir de ninguna manera al pueblo este. Vale. Pues vamos a ver qué es esto. Un obstáculo tercero paso. Para retirarlo tendrás que gastar parte de tus recursos. Vale. Majestad, parece que alguien ha atalado un viejo roble y el camino está bloqueado. Por desgracia, los carros no pueden rodearlo. ¿Qué queréis hacer? Uh. Entrega hachas a los soldados y a trabajar. Que los dañadores se encarguen de los soldados. Deberían guardar sus fuerzas para más adelante. Bueno. Por ahora vamos. No sé muy bien cómo va a ir el tema de recursos. Así que vamos a gastar un soldado para esto. Y la mitad de la madera, ¿vale? No sé muy bien cómo va a ir. Pero bueno, como estamos jugando en la máxima dificultad. Habrá que ir viendo cómo va el juego. Por ahora me está encantando. La mayoría de los objetos interactivos se muestran con claridad en el mapa. Pero no todos. Algunos acontecimientos son impredecibles. De modo que prepárate para lo inesperado. El Conde Calcwell viajaba a la cabeza de la columna. Vigilando a los flancos con un ojo avizor que, a pesar de su avanzada edad, resultó ser muy eficaz. ¡Ajestad! ¡Banditos allí! ¡En el bosque! Los soldados del Conde, poco acostumbrados a escoltar a su reina, trataron de protegerla con sus cuerpos y fueron derribados sin demora cuando esta cargó contra los bandidos con un feroz grito en los labios. ¡Atacad! ¡A la carga! Vale, combate, ¿no? El primer combate que vamos a tener. Vale. Mebe estaba convencida de que los bandidos oirían al bosque al darse cuenta de su grave error. Al fin y al cabo, ningún bandido común en su sano juicio atacaría por voluntad propia a la comitiva de la reina. Pero la jauría de Spala estaba hecha de otra pasta. Para ellos, nada era sagrado. Batalla histórica. Vale. ¿Pueden aparecer cartas únicas en tu mano? En esta batalla aparecen cartas únicas. Vale. Empezar la batalla. A ver qué tal. ¡Uf! A ver, va a ser la primera partida que juguemos en este modo de homecoming. Tengo muchas ganas. Vale. Este es el campo de batalla. Jugarás tus cartas en la mitad inferior y tu rival la jugará en la mitad superior. Vale. Tienes que jugar las unidades en una de las dos filas. Vale. Esto como ya sabemos jugar. Vale. Esto también. Vale. El jugador que juega primero en una partida es el mismo que inicia la batalla. En este caso te has topado con una emboscada. De modo que tu rival tendrá el primer turno. Vale. Jauría de Ondero. Mueve a... El poder de cada unidad que juega es dañada al poder total de tu ejército. Vale. Esto ya lo sabemos. Esto también lo sabemos. También lo sabemos. Mueve a una... Joder macho, me vais a dejar leer. La mayoría de las cartas de Navidad de algún tipo. Ya es lo que intento. Que si ahora jugamos una carta. Dejame leer. Que me deje leer. Mueve una unidad a la fila puesta de la historia y le inflige un punto de daño. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Conde Caldwell. Juega una copia de cada unidad adyacente de tu braja. Juega una unidad de cada unidad adyacente de tu braja. Despliegue y finge un año igual al número de cartas que hay en esta fila. Por ahora esta no. Se pertenece a cinco. Vale. En la fila de arriba mismo. Hay una época para... Son buenas gentes, Alteta. O seguirían hasta el infierno. Solo tenéis que dar la orden. Vale. Los badañeros tienen habilidades leales. Esto significa que sus otras habilidades se activan cada vez que usas la habilidad de Mueve. Esto significa que sus otras habilidades. ¿Qué otras habilidades? Vale. Pero... La habilidad de Mueve le permite potenciar el poder de una unidad añadir la armadura. Mueve puede usar esta habilidad una vez cada pocos turnos. Vale. Sí, ¿qué es esto? Potencia un aliado en cuatro y otorga un punto de armadura. Te enseñaré a respetar la corona, perros. Vale. Ah, o sea, que se apotencia más lo eleal. Vale, vale. Ya lo entiendo. Vale. Tenemos que terminar el turno obligatoriamente. No sé cómo va esto. No sé cómo ganas la ronda. O sea, es bastante diferente, ¿no? ¿Qué? ¿Quién nos hace? ¿Eh? Ah, 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 ah. Lo jauriano que me trae. Vale, hemos utilizado una... Esta para tener una adyacente y luego esta para hacer bastante pupa, ¿vale? Lo que vamos a intentar hacer. Y a Mueve le faltan tres turnos. Le quedan dos turnos más. ¿Y esto qué es? No sé qué es. Mola un huevo, tío. Me gusta mucho el terreno. O sea, maravilloso. Cuidado a tu viento. ¡Nos bombardean! Las cartas de tu libertad también tienen habilidades. No olvides leer mi nocesa metas suscripciones para tratos de estrategia en consecuencia. Cada vez que un enemigo recibe daño se pertenece a uno, ¿vale? Vale. Dame un objetivo. Infringe un enemigo daño igual al número de cartas que haya. Pues tres, pues esta se va a la mierda. A la mierda. Sí, la victoria está asegurada. Sonad los cuernos que canten alabanzas de este triunfo durante años. Cuando habéis terminado todas tus cartas, el botón de terminar el turno se convertirá en un botón de pasar. Cuando pasas no puedes llevar a cabo ninguna acción. Vale. Esto es lo diferente que hay desde la versión anterior a esta. Sino que cuando termines tus cartas que tienes ahí, terminas el turno. No es que pases. Antes era de que podías terminar el turno cuando tú quisieras. No sé si la campaña va igual que el juego de... No sé, ¿vale? Así que por ahora... El jugador cuyo gerencio tenga más puntos al final. Esto lo es siempre. La batalla aún no ha terminado. Me gusta que hayan... Es mejor reservar fuerzas y prepararse para el ataque decisivo. Me gusta que hayan mantenido el sonido de... De eso. Bueno, me imagino que ahora nos van a ganar esta partida sí o sí. O sea, esta ronda no la van a ganar. Va a estar hecha posta. El jugador que haya ganado la ronda anterior jugará primero la siguiente ronda. Esto como siempre. Debería haberle hecho caso a la parienta. Este año tendremos una cosecha de cabezas de los oscuros. La ponemos aquí porque depende si la ponen aquí o aquí. Da igual que la carta van a estar juntas y así podemos utilizar esta carta. Cada vez que un enemigo reciba daño se pertenece a uno. Vale. Armalestero a la orden. Y pasamos. Ahora es cuando él va a sacar algo y nos va a reventar. Aunque está difícil porque tenemos 26 puntos. Han ganado dos rondas seguidas lo que significa alcanzar la victoria con una batalla. Enhorabuena, bueno. Como es el tutorial, las partidas van a ser fáciles ahora. Los bandidos no tuvieron ninguna posibilidad. Luego va a ser más chungo, me imagino. Me gusta mucho la animación de la victoria y todo. Está guapísimo. Vale. Pues nuestra primera partida. Parece que sí que se te ha ido la situación de las manos. Y me quedo corta. Dijo Mebe con los brazos cruzados sobre su reluciente coraza. Sin duda, se han vuelto más osados desde el saqueo de la mansión y los recaudadores de impuestos. Nunca antes habían atacado el camino principal. Explicó Caldwell, evitando la mirada furiosa de su señora. Basta, Caldwell. Hay que poner orden. Vamos. La comitiva de la reina partió con la caballería al frente, seguida de la infantería y los arbalesteros. Y en la parte de atrás, los bandidos encadenados. Vale. Uh, nos han dado cosas aquí. Ahora, qué guapo, tío. Está como si fuera esto de la batalla. ¿Esto qué es? 12 de madera y no tanta menoro. Qué guay, tío. Ah, adoro estas vistas. Cierto, Liria es la perla del norte. Su belleza es solo comparable a la de su soberana. Después de tres semanas en la silla, tengo mis dudas, conde. ¡Acamparemos aquí! Los soldados necesitan descansar un rato. Lo merecen. ¿Pasa... para... cómo? Para pasar revista, tu ejército primero debes acampar. Ah, no, la han dejado aquí. Monta tu combate pulsando el botón de la tienda de campaña de al lado. Vale. Los edificios del campamento te permiten apriar tu ejército y te darán acceso a información importante. La mayoría de los edificios del campamento se pueden mejorar en el taller. Estas mejoras te dan acceso a unidades vaporosas, de lo que facilitará tu transgén en el futuro. Acceda al taller. Aquí puedes revisar los objetivos principales y la correspondencia oficial. ¿Vale? Aquí puedes construir mejorados edificios. ¿Vale? Tienes recoger la cantidad necesaria de oro y madera. Para avanzar en tu viaje sin duda necesitarás un mapa de la región, pero para conseguirlo primero tendrás que mejorar la tienda de la reina. ¿Vale? Mejora la tienda de la reina hasta nivel 2. 1000 de oro y 50. ¿Vale? Gracias a esta mejora ahora tienes acceso al mapa de la región, que puedes abrir desde la pantalla principal del juego. El propio taller también se puede mejorar con cada mejora, transacción a unidades nuevas y más poderosas. ¿Vale? La tienda de mando será esta, ¿no? Sí. ¿Esto será esto? Vale. En la tienda de mando puedes crear unidades y formar otro ejército a partir de cartas disponibles. Si mejoras este edificio, el límite de desglutamiento de tu ejército aumentará, lo que te permitirá hacer uso de unidades más poderosas. ¿Vale? Todas las cartas disponibles para crear e incluir en tu baraja se muestran en la pantalla principal. ¿Vale? Puedes hacer las nuevas cartas mejorando el campo de entrenamiento y el taller, así como a través de determinadas tareas relacionadas con la historia. Las cartas sombreadas están disponibles, pero no han sido creadas todavía. ¿Vale? O sea, craftearlas. ¿Vale? Tu baraja contiene un mínimo de 25 cartas. ¿Vale? Esto es lo nuevo que han metido. Ya sabía, antes estaba en el mínimo de 25 cartas, pero ahora está el tema este del poder, que esto lo han metido nuevo en el cuenta. En este momento tu límite de reclutamiento necesito 25 puntos. ¿Vale? Para crear cartas nuevas necesitarás un recurso concreto, reclutas. Puedes conseguir reclutas en las levas de reclutamiento que están marcadas en el mapa mediante un icono de casco, así como a través de determinadas tareas relacionadas con la historia. Has recibido recursos adicionales para crear una carta de barrera de carros. Crea una hora. ¿Vale? ¿Y esa cuál es? Esta. ¿Vale? Barrera de carros. Esta es. ¿Cómo se crea? Aquí. Dos soldados, 50, 250. ¿Vale? Reclutar. ¿Vale? Perfecto. La añadimos a la baraja. Perfecto. ¿Vale? Pues esto ya estaría. Tenemos el menú ahora. Estandarte. Tenemos aquí a Mebe. Tendré que ver un poco cómo son las cartas. Nos tendremos que acostumbrar un poco a ver qué tiene. La verdad. Pero bueno, por ahora vamos a dejarla así. ¿Vale, chicos? Vamos a guardar la baraja y a ver cómo va esto. Ahora puedes echar un vistazo a los demás edificios de campamento para familiarizarte con sus funciones. O puedes volver a la pantalla principal y proseguir con tu travesía. Vale. Esto es para acampar. Seguir al campamento. Esto es el taller. Queremos mejorar esto. Esto que es. Aumenta el número de valorios que puedes equipar. Mebe a tres. Uf. Mucha pasta. Tienda de comedor. ¿Vale? Permita creación de unidades y formación de ejército. Usar exploradores para marcar las ubicaciones de tesoros de recursos en el mapa de la región. No estaría mal. Tenemos esto, ¿no? Sí. Campo de entrenamiento. Obtienes entre 25 y 70 después de cada batalla ganada. Esto va a venir bien con el tiempo, sinceramente. ¿No? ¿Qué pienso yo, claro? O tienes un recluta después de cada batalla ganada. Uf. Permite crear unas unidades de apoyo en la tienda de mando. Aumenta el movimiento de bebé sobre el mapa un 5%. Esto me da un poco igual. Vale, me parece que lo más interesante para el futuro es esto. ¿Vale? No, esto no es. Perdón. Esto. Obtener oro después de cada batalla. Así que vamos a crear... ¿Cómo? Ah, necesitamos campo de entrenamiento 1. ¿Qué es esto? Hostia, 2000 de oro que me estás contando. Pues no podemos aún. Así que vamos a ahorrar pasta. Vale. Tenemos también esto. El inventario de cartas, ¿no? En la tienda de la reina puedes ver las cartas y apas que has recibido hasta ahora. ¿Vale? Fragmentos de cartas y llaves. ¿Vale? Alteza, los artesanos de Gradovor han preparado un nuevo patrón de tapiz para alasar el trono. Ha incluido una descripción de diseño. Espero que sea de vuestro agrado. Se trata de un león cintriano heredado del rey Coran I. Los colmillos desnudos ofrece un realismo asombroso. ¿Vale? Y carta del rey de Mavent. Querida, me ve. Te agradezco que asistías a la cumbre. Suerte que no la pospusiéramos. Este es el otro rey que hay. ¿Vale? Pero lo que hice mis hombres es que estos ejércitos están armando un buen jaleo a lo largo de Yaruga. ¿Vale? Porque ya sabemos que están Nils cardando por culo. O sea, como sea. Recuerda que tienes todo mi apoyo incondicional. Atentamente, de Mavent. Informes. ¿Qué es esto? Vale. Informes de los Nils cardianos. Que sabemos que están por ahí. La jauría de Spara. Que es la que nos está dando por culo. Este es el mapa del tesoro que hemos conseguido. Llaves nada y fragmentos tampoco. Vale. Y el comedor. ¿Qué es esto? Puedes hablar con tus compañeros en la tienda de comedor. Concederles algo de tu tiempo. Y puede que desveles algún secreto que otro. Uh. Ginete gris. Y aquí tenemos a nuestro reina. ¿Descansando? Sí. Pero si tenéis órdenes para mí, mi señora. Estoy listo para... Relájate, reina. Relájate. Vile no es apto para ser rey. ¿No encuentras tedioso sentarte solo? ¿No preferirías compañía o incluso intercambiar relatos con el tabernero? Os agradezco vuestra preocupación, Alteza. Pero prefiero el silencio. ¿Siempre has sido así? ¿Un hombre solitario? Al contrario, Alteza. De joven, gozaba de la compañía. Me deleitaba con las conversaciones. ¿Y qué ha cambiado? Ese deleite casi me cuesta la cabeza. Pero... ¿No conocéis la historia, mi señora? ¿De cómo acabé siendo el ayudante de vuestro difunto esposo? No la conozco. Pero me encantaría oírla. Contaba con veinte años. Acababa de alistarme y ya era teniente. Rango que me concedieron por mi alcurnia. No por méritos. Pero no me concedieron el respeto de mis oficiales superiores. Ni lo merecía. Ganarme ese respeto fue mi objetivo principal. Y para parecer sabio, empecé a hablar más de la cuenta sobre las decisiones del rey. Vaya maniobra chapucera de Reginald. No lo ha pensado bien. Ha cometido un error infantil. Bueno, Reginald nunca fue un gran estratega. Por algo lo llamaron el valiente y no el astuto. Vale. No tardaron en arrestarme. Otro oficial me había acusado de un crimen de lesa majestad. A ver, con la reina vamos a tratar a nuestra gente de buena gana. Pero a la gente que nos desobedezca y nos vaya a tratar mal, obviamente siendo mebe, como es un plan... Iba a decir la leona, pero leona siempre ha sido más la leona de Cintra. Vale, siendo como es mebe de Zaska, ¿sabes? Pues a la gente que nos dé un poco por saco la vamos a tratar bien, como se merece. Al tribunal militar solo le llevó un cuarto de hora llegar a un veredicto y dictar sentencia. Culpable y a la horca. Pero Reginald detuvo la ejecución y me ordenó que repitiera cada palabra que había pronunciado sobre su persona o sus actos. Empapado en sudor y con voz temblorosa, hice lo que me ordenaba. Reginald escuchó, embelesado y en silencio. Y cuando terminé, declaró que llevaba razón. Entonces me nombró su ayudante personal. Un chico así de listo me vendrá bien. Cierto que sin ser muy listo, Reginald reconocía y prestaba huidos a la inteligencia de los demás. En ese momento juré dos cosas. Primero, nunca más me haría el gracioso como un cretino. Segundo, nunca traicionaría su confianza. Y nunca lo hiciste. ¿Sabes qué me dijo en su lecho de muerte? No confíes en nadie, Mebe, excepto en Reynard. Al menos el pobre tenía razón en eso. Gracias por compartir esa historia, Reynard. O sea, quiero decir, el doblaje que tiene, no, no la traducción en sí, pero el doblaje que tiene el juego, está curradísimo. He llegado a temer que Vilem nunca sea un buen rey. No hagamos juicios de valor precipitados, Alteza. El príncipe tiene 16 años. Y ya es un hombre hecho y derecho. Debería poder llevar la corona. Pero dejo mis tierras unos meses a su cuidado y mira lo que hace de ellas. Los bandidos campan a sus anchas. Tal vez las circunstancias hayan escapado a su control. Ojalá fuera el caso, Reynard. Si no, esperemos que Anseis demuestre más seso que su hermano. Aunque lo veo poco probable. Vale. Es hora de que me vaya. Pues... ¿y este señor? ¿What? Ah, vale. Batallas normales, mapa actual. Una de diez. Vale, esto hay que tenerlo interesante, ¿vale? Y nueve cofres dorados por ahí escondidos. Pues ya está, por aquí ya hemos hecho todo. Ya no hay nada más que hacer, así que seguimos del campamento para proseguir nuestra aventura. Recuerda que puedes abrir el mapa haciendo... Ah, amigo. A ver. Total principal viene marcada con el signo de exclamación. ¿Vale? ¿Qué es esto de aquí? Misión principal. Joder. Esta parte del mapa es grande, ¿eh? Telita. Y aquí hemos encontrado... Por aquí también se podrá ir en un futuro. Misión principal. ¿Vale? Ya lo sabemos. Abril leyenda. Santuario. Batín. Hola. Como mola. Hostia puta. Que era más grande lo pensado. Joder. Y esto es un mapa, ¿eh? Que hay muchos más. O sea, es que... Es que es bastante amplio el juego. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Vamos a proseguir. Mira que hay alguien. Para esto pago mis impuestos. Para que me roben en el camino y a plena luz del día. ¿Qué te pasa, amigo? Si no fuera por las rutas mercantiles, habría dado un rodeo por Sodden. Ya me lo dijeron, ya. Liria es una tierra salvaje. Sin rey. Caótica. Una maldita vergüenza. Ya me lo dijeron, ya. Liria es una tierra salvaje. Sin rey. Uh, un santuario. La moral de tu ejército puede cambiar. ¿Qué me estás contando? Sobre tus cartas. Mientras que una moral baja reduce el poder de cada unidad en un punto. Y una moral alta aumenta en un punto. El nivel actual de moral del ejército es como estar mediante un icono. ¿Y cómo es esto? El cambio de moral depende de tus decisiones a lo largo del juego. Para aguantar la raíz de una ofrenda en un santuario al camino. Pero acuerda que trasladó la victoria de la batalla en la moral vuelve a ser neutra. Así que vigílala. Moral normal. Vale. ¿Qué pasa aquí con esto? Ah, vale. Para que ya que había que pagar. No hace falta. Vale, eso está bien. Saberlo. Por aquí no se podrá ir. Madre mía, como van a los efectos, ¿no? Que los dioses se piacen. ¡Uh! Monstruos. Son monstruitos. Atraídos por el olor de la sangre. Son ghouls, ¿no? Estas viles monstruosidades acechen los caminos de mi reino. ¡No lo permitiré! ¡Atacad! Segundo combate. A ver si nos quitan el tutorial porque quiero luchar. Una peregrinación truncada. ¿Quiénes eran esos viajeros cuyos cadáveres cubrían el camino? Tenían aspecto de peregrinos. Caerían la desgracia de cruzar el camino con la jauría de espala. Los bandidos les habían rajado la garganta y dejado sus cuerpos que se pudrían bajo el sol. Es probable que fueran conscientes de que el hedor atraería a los carrañeros hambrientos. Exponiendo a los próximos transeúntes a una muerta horrorosa. Claramente no les importaba lo más mínimo. Vale. Empezar la batalla. Me mola, me mola, me mola. Venga, venga, venga. Un trofeo es un tipo de carta única y puedes tener solo una en tu baraja al mismo tiempo. ¿Vale? El trofeo aparecerá de forma automática en el campo de batalla al comienzo de la partida. ¿Vale? ¡Miebla a plena luz del día! ¡Con este calor sofocante! ¡Esto es algún tipo de brujería! No deberíamos excluir esa posibilidad, mi señor. No estaría de más tomar precauciones. Tus filas están cubiertas por la niebla, que es uno de los muchos efectos de fila con los que te encontrarás. Los efectos de fila afectan a todas las cartas donde terminará la fila y pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas. Más adelante tendrás acceso a las cartas que te permitirán añadir efectos de fila similares. Al Ghoul vorar. ¿Qué es eso? ¿Un espectro? ¿Un estrije? No estoy seguro, Alteza. Es la primera vez que veo... Al Ghoul. Destruye la... Destruye la... Como no son brujos, al Ghoul. ¿Vale? Destruye una unidad enemiga con mayor poder. ¿Qué me estás contando? Y luego potencia. Todos aliados con el poder de esa unidad. ¿Qué me estás contando? Esto es un poco peligroso, ¿eh? Uff, a ver. Resistencia permanente. Cuando la Moira usa su habilidad. Reduce en su recuperación en uno. ¿Vale? Pues a ver que utilizamos. Y la Moira invoca una copia de esta unidad de tu baraja. ¿Qué cabrón es? Hay una época para cosechar y otra para morir. Pasamos turno. A esos carroñeros los conozco. Aparecieron por mi finca la primavera pasada. Atraídos por mis ovejas muertas. Al principio eran inofensivos. Hasta que se llenaron la panza. Ahí es cuando parecieron volverse muy poderosos. Un salatónico vigorizado para potenciar una de tus unidades. No, no, no. Esto te está enseñando. Esto es parte del tutorial. Te va a enseñar el juego que cuidado con lo que haces porque todos tus actos tienen consecuencias. Vamos a potenciar alguna seguramente. Y ahora él va a utilizar esta habilidad y nos la va a destruir. Vamos a perder este turno. Bueno, ya veréis. Sí, solo podemos hacer a esto. Me va a destruir. Nos va a enseñar el juego. En medio de un tutorial nos va a enseñar que todos nuestros actos tienen consecuencias. Pero si estamos ganados nosotras, ¿no? La armadura no lo salvará ¡Ah! Alcance 2, 1 y 2, amigo Esto es nuevo también del Homecoming La tenemos que haber puesto delante, tío Vale, pasamos ¡Ah! Suerte que derrotamos a las bestias Antes de que pudieran atiborrarse Esto no sé muy bien cómo va el todo, ¿eh? Vale Pero imagínate, como me ve, usa su habilidad Déjelo que no entiendo esto cómo va ¿Sí? La tenemos que haber puesto... Ah, ya, pero bueno Se va a potenciar ahora en un 5 Alteza, vienen más Ya se han saciado, mi señora Esto no presagia nada bueno Oh, no, nada bueno ¡Por Liria! ¿Qué pasa? Nunca me acuerdo, tío Es que, de pasar turno Como en el vuelo ha sido automático Maldición Se han vuelto fuertes como cabestros Y no tienen miedo Han enloquecido, mi señora Es la sed de sangre Pierden el instinto de supervivencia Y no sienten dolor Ya lo he visto antes Majestad Debemos replegarnos No podemos ganar Hay que minimizar las pérdidas Al igual que me ve Cada día tiene Enemigo Tiene una vida única A ver, no se ha utilizado esto, ¿no? Ha usado vida El líder enemigo Ha destruido tu unidad Con mayor poder Y se le ha dado de comer A los necrófagos Lo que se los ha hecho Mucho más poderosos Mi reina No hay deshonra En ceder el campo Cuando la fortuna Vale, te están enseñando eso Vale, si no te está yendo bien Una ronda Pues que sea mejor Pasar el turno Y guardar fuerzas Para la siguiente ronda Pero recuerda Solo puedes pasar Al comienzo de tu turno Antes de que juegues Cualquier carta O uses cualquier habilidad Vale Vale, o sea que sí Puedes pasar como tal Vale Vale, pues esto sí que está La victoria será nuestra No retrocederemos ¡A las armas! ¡Atacad! ¡Mirad allí! ¡Otra abominación! A ver Cada vez que otra unidad es destruida Inflige un punto de daño A un enemigo aleatorio Vale Para entrar en la batalla Para entrar en la batalla Juega la barrera de Carlos Se afina el combate cuerpo a cuerpo La vida de esta cárcel La hace más poderosa Con cada unidad de edición Que se juega Vale Que es esta, ¿no? Orden Inflige a todas las unidades ¿Cómo? Inflige a todas Inflige a todas las unidades En una fila enemiga al daño Igual a la cantidad de armadura De esta unidad Y luego pierde toda la armadura Cada vez que aparece una carta En esta fila O tiene un punto de armadura Vale La carta que tiene vida a orden Se puede activar de forma manual En cualquier momento Durante tu turno Pero solo cuando haya transcurrido El tiempo siguiente Tras colocar en el campo de batalla Vale Durante tu turno Puedes activar un número indefinido De cartas Que tenga la vida a orden Vale 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 Inflige a todas las unidades Tiene igual a la cantidad de armadura De esta unidad Para ello Tendríamos que utilizar El poder de bebe Otra raga Solo necesito un virote Vale Cada vez que aparece una carta O tiene un punto de armadura Vale Y luego le damos a la armadura Con esta Usabilidad de carros Ya Ah ya se puede Vale Yo que las quería acumular Te permite volver a activar unidades Cuya vida de orden Ya se haya usado Vale 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 Ya entiendo Su majestad Es Excepcional Vale Pero no quiero utilizarla ahora Yo me la querría guardar Vale Igualmente Igualmente ya le hemos ganado Perfecto Si hubiéramos atado alguna de estas Esta le hubiera Vale Afectado Entonces También podemos utilizar A mebe Ya Que por ejemplo La podemos meter a esta A ver La podíamos utilizar antes Así tiene Dos armadura más Vale Es lo que yo quería hacer Desde un principio Antes Las bestias no tenían Ninguna posibilidad La victoria es nuestra Y se ha muerto Maravilloso Mebe Vale Cuantos recursos Querido mío Por favor Escrime tan pronto Como llegues al templo Sé que solo han pasado Dos semanas Pero te echo Tanto de menos Nuestro hogar parece vacío Sin ti Espero que nuestra ofenda Aunque modesta Complezca a la diosa madre Dios es Mediante Al fin tendremos un hijo No tengo duda De que será un padre Tan cariñoso Como lo eres demolido Por favor Aléjate de los peligros Y regresa pronto Siempre tuya Frilke Le daremos la nota A ver este señor Vale Pues nada Sigamos A ver que hay por aquí Más madera No esto no era madera Aquí había algo Este árbol No Pero aquí si que hay cosas Para coger Vale Lo bueno es que ya podemos Acampar Para comprar Lo que yo quería Descubrir puestes Ni que ahora Desbloquear la vida De viaje rápido Lo que te permite Es pasarte entre ellos En cualquier momento Desde el mapa De la región Vale Muchas gracias Vale Vamos a ver Aquí en este pueblo Mi señora Habéis visto las máscaras Que llevan Tienen colmillos Rocicos Cuernos Como una pesadilla Vale Un cementerio Ahí tiene que haber algo Maestados Lo ruego Acabad con esos bandidos Hasta Tengo miedo De pisar Mis propias tierras Vale Poco después La reina Y su comitiva Llegaron a falconera Las tropas Allí apostadas Se encontraban En posición De firmes Bajo el abrasador Sol Del mediodía Majestad Conde Caldwell Descanse Sargento E informe Hemos juntado Los lugareños En la plaza Alteza Creemos que han ayudado A los bandidos Pero nuestros Exquisitos Modales No les inspiran Para hablar No han soltado Prenda Quizás Si su alteza Tuviera A bien Hacer llamar Al verdugo Si ven la soga Seguro que se les afloja La lengua Bien rapidito Hablaré con ellos Primero Majestad Que la reina Interrogue A los plebeyos En fin No es apropiado ¿Para quién? No me despojarán De mi corona Y mis títulos Por ello De modo Que no veo impedimento Llévame hasta ellos Inclinaos Ante vuestra soberana Su majestad Mebe Reina de Liria Y Rivia Piedad Piedad Alteza No tenemos la culpa Somos gente humilde Levantaos Levantaos Buenas gentes Pues aunque soy Vuestra reina Sois mis súbitos No mis esclavos Mebe Tienes un apretos Tienes un apretón Tienes un apretón firme Y enérgico Y respeto A los espíritus Audaces ¿Cómo te llama El nombre? Helmer Hijo de Florence Encantada Helmer Me encuentro en apuros Y preciso tu ayuda Responde a mis preguntas De forma completa Y sincera Te lo ruego Jo Me tocan los cojones ¿A quién seguían Los bandidos? A él Mi señora Lo vimos No tiene nombre Solo Un mote raro El duque de los perros Lo llaman Eso es Vaya Un chucho de raza Y de sangre azul Dijo a donde se dirigía Con sus sabuesos ¿Tú te acuerdas Simoyen? ¿Qué nombre era? Gliton o algo así Es Gliton Lord Gliton Su finca está al suelo Ah, por el que vamos Que suenen los cuernos Y que formen los hombres Marchamos de inmediato Mi señora No la tomáis con el duque Es un buen hombre Nos dio unos cuartos Por la acogida que le dimos Compartió todas sus viandas Silencio Chusma La reina ha hablado Alteza Sus hombres ¿Qué hacemos con ellos? Oh Las decisiones que tomas Tendrán sus consecuencias Algunas se notarán de inmediato Mientras que otras Llevarán tu tiempo Elijo con cautela Hombre A ver Nos han dicho lo que queríamos Es cierto que le dieron Por refugiarles Pero Pues reclutar a los hombres Y liberar a las mujeres ¿Qué quieres que te diga? Contra más hombres tengamos Tenéis fuerzas de sobra Para llevar armas Ya que el duque de los perros Os ha alimentado Y puesto que os ha pagado No necesitáis el dinero De las arcas del reino Vale Sargento Recluta de inmediato A todos los hombres De quince años o más Servirán durante cinco años No Mi señora No No queda nada Para la cosecha ¿Quién se ocupará De los campos? Mebe partió al galope Hacia la finca De Lord Clayton Habiéndose paso Entre los lugareños Y dejando una nube De polvo Tras de sí Las gentes de Falconera Siguieron hablando De la visita De la reina Durante años Aunque siempre De puertas para adentro Y en voz baja Madre mía Que bien está traducido Vale Pues Dicho esto Vamos a coger Todo lo que podamos Los talones de anuncio Son una Importante fuente De información Acerca de lo que está sucediendo A la zona Si haces clic en ellos Aparecerán indicadores En el mapa de la región Que les demostrarán Donde encontrar Lugares de interés Vale A ver Que tenemos por aquí Un botín Rompecabezas Punto de interés Leva de reclutamiento Vale Hay una cosa Que quiero hacer Y para ello Vamos a ir para atrás Podemos ir Para acá ¿No? Vale Perfecto Más que nada Porque no cogí A lo de reclutamiento Que está aquí Se me olvidó Vale Perfecto Y vamos a acampar Un momento Si Alteza Vale Aquí no hay nada Que hacer Vale Perfecto Tienda de la reina Aquí no hay mucho Aquí tampoco Por ahora no Hay nada Así interesante Vale Esto sí que me interesa Ah mierda Necesitamos 2000 Esto Añade Número de valorios Que puede equipar Mebe Tienda de mando Alteza Es un recluta Después de cada batalla Ganada Es que esto También está muy bien Pues Uh Esta carta Me encantaba Vamos a crear Esta y luego esta Y ya estaría Así podemos hacer Varias cartas No sé muy bien Aún Como va Como va El tema De las barajas Pero bueno Veis Ahora podemos hacer Estas nuevas ¿Cómo va esto? Vale Es bastante pasta Eh La verdad Vamos por atrás Y se ha ido Al campamento Vale Pues nada Vamos por aquí Viaje rápido Me está gustando Me está gustando Vale Palconera Bueno No hay mucho más Que hacer ¿Qué es esto Reinar? Bandidos Atacando a los Recaudadores Reales A plena luz Del día Lo pagarán caro Alteza Alteza Oce De vuestros Súbditos Sin plena ayuda Harper Y Wilmer Se llaman Al parecer Un eje De su carro Se ha aparecido Si han llegado Al mercado ¿Qué ordenáis? Mmm Esto aumenta Nuestra Esto de aquí Vale ¿Qué pone aquí? Pone como que Tengo algo aquí Pendiente Pero no sé ¿Qué? ¿Qué tenemos Pendiente? Es que no veo Esto Ya está Si Era solo eso Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Mira Ahí hay cositas Y ahí también Casi todo lo que es así Verde es que Se puede coger Mira aquí hay algo Informe Mi reina Encontramos a Una jugurilla de espalda En la casa Lo hirieron En el asalto A balconera Y sus cámaras Lo abandonaron Está dispuesta a indicar Que esconden su botín Si perdamos la vida Claro está Uff Nos baja esto Pero nos dice Donde está Debajo de Se ha bajado Pero como hemos hecho Lo otro No pasa nada Así que Vale Está al lado De un río Uff Un puzzle A ver ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Cuidado! ¡Un desprendimiento! Vamos a duchar Contra un desprendimiento ¿Qué me estás contando? ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¡Qué guapo! Batalla corta Reglas especiales En un santamé reina Saltó hacia Mebe Arrancaba la reina A su silla Si hubiera llegado Un instante después Mebe habría seguido A su destino Bajo una nube peñasco Pero aún no estaban a salvo Todas las Todas las Carpaduras Pueden comenzar a rumbarse Sobre el camino Justo con la muralla Al té Porque se dirigía sobre ella Los gritos Los solos aplastados Y moribundos Creaban un clima Sombrío Destruye todos los peñascos Vamos allá A ver ¿Qué tal es esto? Batalla corta Ronda 3 ¿Vale? Algunas batallas Están sujetas A reglas especiales ¿Vale? Aquí está ¿No? Esto ¿Vale? Retirada El muro Se derrumba ¡Salvaos! Cuando se acabe El carro Podemos usarlo Para cubrirnos Adelante Hay que moverlo Hacia adelante Vale Más o menos No hace falta Que me lo expliquéis ¿Vale? Ya Iba a hacerlo ¿Ahora qué? ¿Sois muchos menos De lo que esperaba? Llamad a vuestros camaradas Rediet Vamos, vamos Antes de que saquen El látigo Vale Si, si, de lo que voy a hacer Solo necesito un pirote Bien Vale Y a esto le falta un, ¿no? Y ahora esta podemos atacar, ¿no? O no me deja aún No, no me deja Juego con otro Arbalestero Una línea cuerpo a cuerpo Arbalestero A la orden Esta vez el Arbalestero Inflijera suficiente daño Por sí mismo Para destruir el peñasco Sí, porque hay cinco El carro Usado el carro ahora Y ahora esto Como es cinco Puede atacar a esto Vale, como estamos en el tutorial Nos lo están explicando Luego tendremos que jugar Por nuestra cuenta Pero guay, está guay Me mola de que hayan Cositas así En el juego A ver Ahora estamos en el tutorial Nos lo van a dejar todo cantado O alguien No podemos hacer nada Sigamos A ver ¿Qué hay por aquí? Para todo lo que sea verde Está claro que es como para coger Al igual que esto ¿Veis? Todo deja encantado De que todo lo que tenga algo de verde En este juego Es para coger Podemos ir por arriba O por abajo Vamos por aquí A ver Un sencillo carro De campesino Carregado de heno Venía traqueteando En dirección contraria ¡Echaos a un lado! Vociferó el conde Calcuel Sobre las espuelas ¡Abrid paso a la reina! Los campesinos Arrastraron con obediencia Su carro Hacia las ortigas Del arcén Al pasar Mebe miró al interior Y se quedó helada Sobre el heno Yacía un hombre herido Martirizado por la fiebre Sus piernas vendadas Despedían un hedor A podredumbre ¡Dioses! ¿Quién le ha hecho eso? Preguntó Mebe ¿Bandidos? No, mi señora Respondió el cochero Fue... Una bestia ¿Una bestia? Hacia el este Camino a Humedales Hay un camposanto Tan antiguo como los elfos Según dicen Prosiguió el campesino Clétum estaba colocando cepos Por los alrededores Volvió corriendo Lleno de sangre Balbuceando algo Sobre una moza De pelo largo Que salió de su tumba Lo llevamos con las buenas Hermanas de Melitele Ahí arriba ¿Acaso puedan ayudarlo? Seguro que podrán Respondió la reina Aunque a la vista De las heridas del hombre Sabía que moriría Antes del anochecer Que los dioses Os asistan La reina silbó Y su yegua Reemprendió el trote ¿Mando buscar a un brujo? ¿Alteza? Preguntó Caldwell Uno de esos engendros Daría buena cuenta Del monstruo Hasta que atrapemos A los bandidos No permitiré que nadie Sea cual sea su rango Abandone la compañía Aquel que lo haga Será capturado al punto Replicó Mebe Pero si nuestro camino Nos lleva cerca De humedales Quizás podamos Encargarnos nosotros Alteza Solo hemos luchado Contra bestias Y apenas hemos salido Con vida Para esa alemania Hará falta Una espada de plata Fórmulas mágicas Bastará una docena De arbalestas Dijo la reina Con calma Pero con firmeza Y hace el favor De no ser tan caguica Adelante Caldwell Aquí finaliza la parte Municipal De tutorial De ahora en adelante Seguirás por tu cuenta Buena suerte Bien, bien, bien Ahora Estamos solos Oh Thumbraker Logro desbloqueado Vale Pues Vamos aquí un momento Aquí tenemos un botín Vale Vamos ahí un momento Aquí Más que nada Porque por aquí Había un santuario Vamos a echar un vistazo A ver si ya podemos Volver a No sé si vamos a poder Pero por si acaso Para que estén contentos ¿Sabéis? Como ha dicho Que pasemos de vez en cuando No, parece que no Pues nada Volvamos ¿Esto qué era? Ah, vale Por si queremos ver Vale Y lo de la carta Si llevamos a su esposa Pasará algo Me imagino también Vale Pues Joder Que grande Es el mapa Tío Que bonito Tío Pues aquí quiero ir A ver que hay Talón de anuncios Ahí arriba También quiero ir Arrodíllate Irreverencia a los dioses Serás recompensada Melitele cuida de nosotros Pero haríais bien En recordárselo Siempre hay tiempo Pero no podemos rezar Amiga Lo siento Vale Nuevos indicadores Añadidos Rompecabezas Aparte Está aquí arriba Mira Aquí está el sitio Este ¿Vale? Aquí es donde Estamos nosotros Aquí hay una batalla Punto de interés Punto de interés Rompecabezas Vamos a echar un vistazo A ver Necesitamos una llave Para acceder aquí Uy Espérate Un rompecabezas Pero aquí hay Rujitos Estos Lo que sí que vamos a hacer ¿Se puede guardar? No Vamos a intentarlo A ver Elimina todos los sumergidos No permitas que muera Ningún aliado Pista Solo hace falta Un punto de daño Para que un número Par Se convierta en impar ¿Vale? A ver ¿De qué va esto? Uff Espérate Elimina todos los sumergidos No permitas que muera Ningún aliado Solo hace falta Un punto de daño Para que un número Par Se cometa en impar Despliegue Genera dos Infanterías ligeras A la derecha Inflinge A todas Las unidades Cada turno Comienza Si el poder De esta unidad Es par Cambia de fila E infringe O daño A todas Las unidades De la fila Opuesta Espía Restricción Esta vez Como poder De cada unidad La media La media Y luego Se destruye No se muy bien Como va Creo que lo hemos hecho Mal ¿Qué hemos hecho? Te explico Esta vez Como poder De cada unidad De esta fila La media De poder Detrás Como 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 A Buah Por la Hemos cagado Un poco No Tengo que haber hecho Esto primero Inflige 5 de daño A un enemigo Aleatorio ¿Ves? Hemos cagado Madre mía De amor Hermoso Ya hemos cagado Ven a iniciar Ya hemos cagado Ya hemos cagado Que curioso Esto Está guay O sea A mí Estas cosas Me gustan Mucho A ver Es chunguete Sabes Pero que Está guay Por Lidia ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, reiniciar Que aquí tiene que haber algo Que Yo creo que lo interesante Si utiliza esto primero aquí Vale, entonces Ahora estas se van arriba Entonces, si utilizamos esto Aquí Le hace daño, vale Que es lo que yo quería saber Entonces ahora Y ahora Si esto lo ponemos aquí Vale Y ahora esto que hacía Se mueve a la otra fila Infligió 5 puntos de la vida Un enemigo aleatorio Lo que pasa es que esto Va a ser 5-5 Pasar, ¿no? Ah, esto lo teníamos que haber puesto ahí atrás, ¿no? Aunque intentes ganártelos a todos No podrás Vale Lo tenemos casi, ¿eh? Lo tenemos casi Vale Dame un objetivo Vale Vale Y ahora Inflinge a todas las unidades En una fila de enemigos Un año igual Vale Esta fila, tío No No hay nada más ¿Ves? No Ahí está el tema Hay que ponerlo en la fila esa Creo que yo Me gusta esto, tío O sea, va a estar chungo Llegará un momento que diga Me cago en la puta ¿Qué hago? La armadura No lo salvará Vale Entonces esto Lo ponemos aquí Y ahora Si ponemos esta aquí Claro Pero ¿está ahí o ahí? Lo que no sé Vamos a probar Vamos a ponerla aquí No puedes Tres Luego petará esta No puedo quitar quemar a ningún aliado Ahí está el problema ¿Cómo? Sueño mortal Inflinge 5 Un traño a un enemigo aleatorio Ah Vale Tengo que jugar con esto ¿No? Parece ser Una, dos Tres y cuatro Sí, yo creo que tengo que jugar con esto Estos no son aliados Entre comillas Son cartas que se invocan Son cartas que se invocan Inflinge a todas las unidades de una fila enemiga Un año igual a la armadura de esta unidad Vale Vale Ya sé cómo va esto Vale Lo que pasa es que nos hemos equivocado Mira, espérate Vamos a pasar ahora Ya sé qué hay que hacer Príniciar Ya sabemos qué hay que hacer La armadura No lo salvará Vale A todas las unidades ¿Ves? Es que esta no puede estar ahí Mucho tiempo Aunque intentes ¡Vamos a ganárselos a todos! ¡No podrás! Mmm... ahí está el tema. Que hasta llega un momento que se va a la mierda. ¿Ves? Pero... la idea está clara. Pero... la idea está clara. Arbalestero, a la orden. Mmm... ¿Ves? Mmm... Creo que es al revés, ¿no? O sea, tengo que darle a la de abajo. Pero es que si llegamos abajo, se van a quedar abajo. Lo que no quiero. Pero... ¿Ves? Así que no puede ser. Así que no puede ser. ¡Uff! Pero es que en esta no se puede. Hmm... Arbalestero, a la orden. Hmm... Pero esta no se podía... ¡Ahhhh! ¡Qué hija de puta! Vale, ya lo entiendo. Vale, vale. Porque es que digo... Bueno... Bueno, ahora lo hacemos así. Y esto lo reventamos. Vale, vale. No puede estar esto igual. Vale, lo hemos cagado. Vale, vale. Me gusta, me gusta. O sea, me va a molar mucho que la campaña tenga estos puzles. Entonces rompecabezas. Vale. Entonces la idea sería... Solo necesito un pirote. Esto lo ponemos ahí. Vale. Pues ahora hacemos así. Pasamos turnos hacia abajo. Hmm... Esta... ¿Hasta cuándo puede...? No. Vale. Ponemos esta aquí a dormir. Esta va ahí. Esta la ponemos aquí. Dame un objetivo. Vale. Y ahora hacemos esto. Y ya está. Tienes víveres. Tengo un hambre luna. Y ya estaría. Madre mía. Me ha costado un poquito, eh. Pero me ha molado, me ha molado. Esto es lo que me encantaba de los eventos del The Witcher. O sea, del Wend. Que tenías estos puzles y tal. Que estaban muy bien. Hijo mío. Los recaudadores. Volvieron a una falconera. Otra vez. Eh... A sobrevivir a duras penas. Para que nuestra amada reina pueda importar otra forma de la Tercericania. Que los diablos la lleven. Reúna todo el valor del... Todo el valor del caserío. Y envuelvelo en una banda grasienta. Lleva toda... Al campo. Y entierralo en los fardos. Esos malditos recaudadores. Tendrán que apeñarse con la miseria que les demos. Vale. Unos campos. Vale. Ya sabemos dónde está el tesoro. Vale. Que es por aquí, ¿no? Al principio. Aquí. Vale. ¡Hostia! Bueno. Has descubierto una carta que se puede usar en el juego de cartas multijugador del Wendt. Good Moon el Bocazas. Reclamar. Pues no sé qué hacia dónde podemos ir. ¿Qué pasa con esto? Ah, vale. Que podemos comprar... Vale. Por si queremos. Vamos. A ver el mapa. Objeto bloqueado. Uy. Mierda. Vale. Podemos ir por aquí. A investigar este punto de interés. Luego echar un vistazo tanto aquí. Como ir para acá. ¿Qué hacemos? Vamos por ahí. Porque esta parte parece bastante más... Vamos por ahí a ver qué hay. tira. 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 Uy. ¿Aquí qué ha pasado? ¿Una fiesta sagrada? No que yo recuerde, Alteza. El semblante de la reina se oscureció y apretó las riendas con fuerza. Entonces es la alarma. ¡Seguidme! Vale. Fragmentos de vidriera centelleaban en la hierba. El aire llevaba plumas y plumones arrancados de sus colchas. Las sacerdotisas se habían reunido en el patio para atender a los peregrinos heridos y levantar las estatuas derribadas, decapitadas o sin brazos. ¿Qué ha pasado aquí? ¡La jauría de Spala nos atacó! Suspiró la priora. Robaron las ofrendas, las custodias, los libros sagrados. Mi señora, os lo imploro. ¡Ayudadnos! ¡Recuperad lo que es nuestro! Tan rápidos como siempre, los exploradores descubrieron las huellas de los bandidos. Las huellas conducían hacia un bosque de avellanos al noreste del templo. El lugar perfecto para esconderse o tender una trampa. Ahora todo está claro. ¡Sabotaje! Los bandidos debilitaron las murallas. Pues sí. Vale. Hay que ir por allá, pero vamos a echar un vistazo por aquí. ¡Hola! ¡Qué guay! Deben de andar cerca. Uy, mierda. Siempre me equivoco, tío. Para abrir... Cuando voy a abrir el mapa. Ahí es que también se puede ir. La verdad. Echamos un vistazo a esto primero, a ver. ¿Cómo se atreven a profanar las estatuas de la buena madre? Vale. No me da impresión de que las asociaciones de la meditación sacaran más partido a mi dinero. No, no podemos aceptar sacrificio. ¿Qué es esto? Más un... No sé qué es esto. Ah, qué guay. Un trozo de carta. Bueno, son 250 de oro, ¿eh? No vamos a... Es que nos hemos dejado ahí. Vamos a echar un vistazo porque me da que la puerta aquella va a estar bloqueada y tendremos que ir por aquí igualmente, ¿eh? Un draconino aquí. A ver si por aquí... Mira, esto lo podemos coger. Vale. Por aquí también podemos ir. Sí. ¡Han perturbado el descanso de los muertos! ¡Alco cava sus tumbas y abre sus... ¡Uf! Vale. Aquí hay otro puzzle. Bueno. No. No. Más 50... Pero claro, se enfadan. Dejad los tesoros y se irán mausoleo. Vale. No hemos perdido tal, pero no están cabreados. Esto tenemos que... Dejaros para más adelante estas cosas, ¿eh? Porque... Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, un tesoro. Una buena. Puedes usar este borde de avatar en el juego de cartas. ¡Uh! Sí, aquí hay algo. Bastante orito. Vamos a ver de qué trata esto. Dejad a todos los enemigos hasta que tengan uno de poder. ¡Uf! A ver qué tal. Reglas especiales. Despliegue. Generar una copia de tal. Subió, muerta, infligió, cuarto de daño a todas las unidades de esta fila. Vale. O sea, realmente con matar a uno y a otro. Si me hubiera dado otra fila. ¿Y esta atacan? No. Parece que no vamos. Hostia, ¿cómo podemos hacer esto, tío? A ver esto. Son dos. Utilizamos esto para hacerle cinco de daño. ¿Quiénes viven eso? Ven, hambre de luna. Es hora de que muestres respeto. Se hamos cagado. Nada, aquí tienes en plan... Aunque intentes ganartelos a todos, no podrás. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Solo necesito un virote. Aunque intentes ganartelos a todos, no podrás. No, no puedo más. No puedo más. Arbalestero A la orden La armadura No lo salvará ¿Cómo? Pues si podíamos haber ganado Igualmente, ¿no? A ver Quiero decir, me daba tiempo a poner una carta más, ¿no? ¿Cuántas cartas? Que digo, saco luego esto A ver No, no hay tomas Tenemos dos de estas ¡Dame un ojo, amigo! Arbalestero, a la orden La armadura no lo salvará Tres, cuatro y cinco ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué? Lo que no entiendo es por qué no me deja hacer nada O sea, quiero decir No sé ¿Cuántas cartas caben aquí? No caben tantas Es eso Es que es lo que no entiendo Hasta que tengan uno de poder Coño Joder Lo está leyendo mal Que ya crees que se murieran todos Guau, esto está más complicado Es que ahí te la juegas mucho Te la juegas mucho Pero bueno Yo lo que quiero Quienes vivir es Tengo un hambre lujo ¡Por Lidia! Solo necesito un pirote Si pongo hasta aquí Cuatro Cinco ¿Qué? ¿Quién nos hace? Dame un objetivo Arbalestero, a la orden La armadura no lo salvará A ver cómo hacemos esto Porque esto es bastante curioso Yo creo que no hace falta matar a ninguno Porque haces así Y ahora lo pones ahí Y ya estaría Falta este solo Yo creo que solo hace falta matar a uno Y ya está Va a poner esto aquí Solo necesito un pirote ¡Tapé! ¡Tapé! ¡Ahí va una lección de humildad! Arbalestero, a la orden. La armadura no lo salvará. A ver, si os pongo aquí, son cuatro. A ver, que yo creo que podemos ganar así. O sea, 7, 7, 6, 5 y 4. Claro, si la ponemos aquí, o sea, 7, 6, 5, 4, 3. Yo creo que esta no hacía falta, creo. A no ser que pongamos esto. 3, 4, 5, 6 y 7. Aunque intentes ganarte los que todos no podes. ¡Por Lidia! Y ya estaría. Me ha molado, me ha molado, me ha molado. Me cago en Dios, qué guapo está esto. Maravilloso. Me está gustando mucho. Vale. Por ahora está bien. Me está gustando el juego. ¡Oh, majestad, habéis vuelto! ¡Nuestras plegarias han sido escuchadas! Me alegro. ¿Ves? O sea, es que... No sé. Para la buena, hace cuidado del juego para... Vale. Jauría de espada. Reclamar. Dijeron que el tiempo ocurrió a seguidas. Que los recuerdos se desvanecen. Que la pese había terminado y mi dolor cesaría. Pero han pasado 8 años desde que dejé el mundo atrás. Solo oración, confesión y reflexión. Todavía me pregunto cuán diferente sería mi vida. Si hubiera rechazado esa última jarra de cerveza. Si hubiera visto a ese niño. Si hubiera tirado más rápido de las riendas. Respecé en su día a poder perdonar la red. Porque todo termina rápido. Vale. Tenemos una llave. Que no sabemos muy bien de dónde viene. Joder. Manda bastante, ¿no? Aquí hay muchos malos, ¿eh? Quiero decir... Esto... Punto de interés. Los bandidos habían acampado en un bosque cercano. Con los ánimos inflamados por el vino robado de la bodega del convento, ni siquiera habían apostado centinelas. ¡Otra ronda! ¡Por las hermanas! Los hombres de Mebe estaban ansiosos. Los profanadores serían castigados, pero solo la reina podía ordenar el ataque. Vale. Ya es hora de ponerle correa a la jauría. Espetó la reina, espoleando su caballo. ¡A las armas! ¡Seguidme! Arras de vino cayeron a tierra cuando la jauría se hizo con sus armas. Los forajidos no se rendirían sin plantar cara. Vale. Evita que escapen tres carros de oro. Si los forajidos hubieran decidido esconderse en el espeso bosque y montar guardia, esta batalla nunca había tenido lugar y podrían haber escapado con su premio. Por desgracia estaban embriagados de victoria y autoconfianza. O tal vez, tal vez, los dioses seguían toce de venganza contra las femos habían mermado su vigilancia. Vamos a ver qué tal es esto. Esta es una batalla también especial, ¿no? Sí. Porque ha dicho lo de que no se escapen... Sí. Ronda tres. Esta es una batalla especial. A ver de qué trata esto. Al comienzo de una ronda puedes cambiar hasta seis cartas. Esa hace las cartas de tu mano que no quieras jugar. Vale. A ver. Invoca todas las copias de esta unidad. Esto no está bien. Me imagino que tendremos en la baraja. No podemos verlo. A ver. Potencia de esta unidad en cinco. Vale. Despliegue. Esto está bien. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Me imagino que tendremos más de estas. Una copia. Así que estas dos... Dejo una copia de cada unidad yacente tu baraja. O sea que podríamos tener una de estas... Y otra de estas para invocar a una más. Así que esta la quitamos. Esta no me interesa. ¡Joder! Pero no. Nos quita una de estas, ¿no? Pero hasta cuantas podemos tener en la mano. Vale. Juega una lia de la teoría de tu cementerio. Esto me interesa. Otro con una carga de unidades con orden agotada. Vale. Entonces podemos invocar con esto a más de estas. Tenemos el caballo este. Esto está bien. Juega la primera unidad ofensiva tu baraja. Cargas una. Yo creo que así va bien. La verdad. Termina de cambiar. ¡Rodeadlos! Y esto si yo sin saber muy bien cómo funciona. Pero bueno. Eh... Vale. Por ahora... Aunque intentes ganártelos a todos, no podrás. Va, hay que intentar que... ¿El favorito? ¡La pierna! Tras dos turnos, la comienzo del turno, escapa. Hijo de puta. Tras dos turnos, hay que intentar que eso no escape. Dame un objetivo. Vale. Cuando me ve, usa su habilidad, reduce su recuperación en uno. Mueve, se mueve en la otra fila. No, gracias. Protege un aliado y lo toca una armadura. Luego activa las habilidades de leal de todos aliados. Que me estás contando. Inflictos de daño al enemigo aleatorio más cercano. Vale. Leal. No tiene más leal. Vamos a activar estas, pero me quiero cargar a estas en la siguiente turno. Así que... Vamos a dejar así. Vale. Vale, hay que cargarse esto ya. Entonces lo que vamos a hacer es... Estos serán cinco ahora. Y ahora... No sé hasta cuántas unidades podemos tener aquí. Así que... Las ondas son fáciles de esconder. ¡Reagrupaos! Vale. Tranquilo, Tiberio. La armadura no lo salvará. Si esta está en una fila con fuego, fíjate a todas. ¡Por Lirio! Estás a la mierda. Yo creo que vamos a ganar. Si no llevaras tantas cosas, ¿qué podrías haber escorado? De ánimo voy bien, pero estas botas me están matando. Hostia, mierda. Vamos a cagar ahí un poco. Su majestad es... excepcional. Vale, aquí la hemos cagado un poco. Podríamos que romper eso. ¿Me das esos preciosos pendientes? Oh, tengo que agarrarlos. No estamos aquí para pensar. ¡Arriba las manos! ¡Ya! El ejército es una pérdida de tiempo para alguien como yo. No sé cuántos caballos tendrán. Me hemos destruido unos cuantos. Al menos ya sé que no hay que... Chitón. Sobertencia con la puerta de la unidad a la derecha. Hay una época para cosechar y otra para morir. Se va a escapar. Espero que no tenga otro más, ¿no? Hay que mover el culo. Tres caballos. Como eso sea un caballo, lo hemos cagado. Con esa chaqueta sudarás como un cerdo. Esperemos que no sea un caballo de estos. Tres caballos. Tres caballos. Ah, mierda. Una vez que has entrado los dientes de una pedrada... Hemos ganado. Uh, madre mía. Somos maravillosos. Por poco. Vale, esto era en plan con un puzzle, pero era en plan batalla. O sea que tampoco... La reina de la reina derrotó a los bandidos y recuperó el botín. Cálices de plata, relicarios de madreperla, túnicas con bordados de oro... Las sacerdotisas estarán muy agradecidas por la devolución de sus tesoros, Alteza. Rezarán con fervor por vuestra victoria. Opinó Reinar. Aunque... También podríais quedaros la plata e invertirla en recursos de guerra. Dinero u oración que no será más útil. Pues yo prefiero la pasta, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué haces con el botín? Necesitamos la pasta ahora mismo. Melitele lo entenderá. Respondió Mebe tras considerarlo un momento. Luego ordenó que cargaran los tesoros en los carros. A medida que avanzaban por el terreno irregular, cada tintineo de las monedas recordaba a la reina que... Para salvar su reino, había robado a los dioses. Todo esto hay que hacer en la vida. Que bajen. Moral baja. ¿Qué me estás contando? ¿Ves? Por eso es mejor hacer estas cosas y luego ya ir a los santuarios. Porque es que... Nos ha bajado ahora la moral. Muy mal, muy mal. Miquel a Jauría. En cuanto libréis a las devotas a editar sus necesarias fruslerías, ida al sur a la finca de Lord Clayton. Se nombrará que han acumulado una gran suma para la dote de su no muy atractiva hija. ¿Pero puede forjar ser amor verdadero sobre un montón de monedas? No creo. Salvemos al pobre hombre de un matrimonio infeliz. ¿De acuerdo? Vuestro duque de los perros. Vale. Y a este parece que lo han cogido, ¿no? Madre mía, están loquísimos. Ahí no había nada más. Vamos por aquí. A... al otro sitio. A ver, tenemos bastante pasta. Que es lo que yo quería. con lo cual este no tiene nada que decir. Yo lo que quiero es esto. Ah, era mi 500. Yo creía que era mi... Joder. 25,75 euros después de cada batalla. Está bien, no sé. Es que esto ahora mismo... Eh. Pero pide que la unidad es nueva de apoyo en la tienda. Bueno, por el momento no vamos a comprar nada de esto. Tenemos el que quería, así que... Majestad, la juría de espada ha masacrado una aldea entera. Los testigos sabían que la gente había rehusado a prestar ayuda a los forajidos. ¿Tenemos dinero para dar dignas sepulturas a estos pobres almas? Pues soy 50, tío. Está bien. Y así... Nos baja un poco esto. Vale, aquí tenemos cositas. Siguiente, Pastuki, y la buena. La moral no sé cómo funcionaba del todo. ¿Esto es un combate normal o cómo está el tema? Parece que sí. Vamos a echar un vistazo. No es curioso el febrero de los con el que las sacerdotisas imploran a los demás que depositen su fe en la protección de la diosa al tiempo que ellas se rodean de las murallas. Tres balas de alto y cuatro palmos de ancho de pura roca. Mayor garantía de seguridad que la más devota de las oraciones sin duda dada a la zona en la que la decidieron erigir en su templo tal vez no estén más. Batalla estándar. Oter más puntos en 12 de las 3. Vale, esto es una batalla normal. Vamos a probar. Bueno, yo creo que aunque estemos jugando en la máxima dificultad esto no nos costará mucho. Vale. De estos en principio tenemos cuatro, ¿no? Ofensiva. Ofensiva es esto, ¿no? Sí. Ofensiva. Y esto también. O sea, con esta sacamos una de esta más y con esta sacamos ahora que ver. Vale, esto cada vez que aparece gente. Vamos a hacer combo con estas y con estas. Otroga un punto de carga a las unidades con orden agotadas. Esto está bien. Vamos a jugar así. Que no sé aún qué cartas tengo, o sea, tampoco creo que decir a ver cómo va esto. Tras cuartas tú no consume las unidades inferiores. Me estás contando. Tras cuartas consumen las unidades inferiores. Y tenemos que derrotar a este tonto, ¿no? Sí. Sí. Estas cuartas con números de otras unidades a fila. ¡Joder! Nada más que lo parió, ¿no? No, no, no. No, es que da igual que la curemos, igualmente. A un enemigo. Vale, gira esta, ¿verdad? A ver si hay suerte. Uff, a ver. Generar una arpilla, que hijo de puta. Soy inmortal. El ejército es una pérdida de tiempo para alguien como yo. Vale. Otro huevo. Hijo de puta. Solo necesito un virote. Dame un objetivo. Eh, activa la vida leal de todos aliados. Leal, leal. Una carga de las unidades con orden agotada. Una carga. Una carga. Una carga. No, 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 no. Juan, remita este turno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y tu открыso el canal! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos ganado no, igualmente! ¡No tenemos que aprenderlo! ¿Suscríbete al canal? ¡Más o menos! ¡Oh! la fortuna son de estas sacerdotisas se han tragado estas sacerdotisas han tragado el cuento con yori que vi todo me han aceptado como pupila pero conseguir la llave del sótano ha sido la parte difícil aunque ya tengo tienen tesoros que llegan hasta el techo lavados sean los dioses espérame mañana por la noche del pie del terraplén en la muralla sur me llevaré todo lo que pueda pues hasta ten cuidado puede que sólo sea un cuento de viejas pero olvido que alguna especie de maldad se ha sentado en el bosque nos han dado bastante oro no sé solamente esta llave solamente era para esto para no dar la vuelta me imagino que sí vale pues en principio ya hemos hecho toda la parte está norte no yo creo que lo vamos a dejar de aquí hemos hecho bastantes cositas vamos un momento aquí a ver qué hay estamos no estamos aquí vale falta ya otra parte está de aquí que la veremos mañana y la parte sur que es donde tenemos que la misión principal pero por lo demás a ver qué quiere está esos bandidos visten como unos demonios cuernos en la cabeza y hocicos de cerdo por narices vale a poco castanos ya cartas y demás pero por un momento ya lo que tenemos aquí o se podrá acceder por atrás parece ser mi señora mi señora la marcha pasa la factura de los hombres un los como ha faltado perdón me estoy rayando mi señora la marcha pasa la factura de los hombres una breve estancia en la posada se haría bien nada aumenta más laboral que la música en vivo y una hoja regalada del campeón de campeón de huizima venga va por 50 casi estén contentos nuevos indicadores añadidos para aquí hay esto vale hay mucho más no en principio para ahí un puzle vale tenéis que cruzar el puente y luego seguir todo recto como es por ahí podríamos echar un vistazo antes de avanzar hacia abajo la verdad no sé igual te vamos a dejar aquí vamos a ver que si hay algo más así interesante pero esto ya se está profundizando bastante nada chicos lo vamos a dejar aquí que por ahora está bastante bien habrá que ver mañana mañana me gustaría ver un poco más práctica y mejorar tus ayudas contra la máquina no no me gustaría tienda de mando esto no esto no mira aquí está esto si hemos hecho todas las llaves y las cartas estas que se pueden no sé pero me gustaría ver el tema este para forjar y así hacer cartas que puedan estar bien la verdad habrá que aprender a utilizar estas cartas pues más o menos tenemos estas parajas me imagino que conforme vayamos avanzando tenemos cartas nuevas y podemos hacer sinergias pero claro aún me falta saber un poco ves por ejemplo aquí hay cinco cartas de estas yo claro yo viendo siempre que el máximo eran tres se me ha hecho raro ver aquí tanto entonces me toca acostumbrar por ejemplo llenar todo y luego la carta está la barrera de carros que tenemos por aquí no sé cuántas tenemos esta ves esperar a tenerla porque hace un daño brutal más adelante pero claro hasta entonces yo que sé también tenemos esto el estandarte este se mueve a la otra fila es que el estandarte este no sé muy bien o sea sirve para estas cosas para salvarle estos lirios pero yo quitaría guadañeros lirios tiene mucha potencia pero aún así no sé meh habrá que echar un vistazo ves una más de estas esto sería la polla o sea sacas los piquetes todos los que tengas y esto bueno no son muchas pero claro lo lo haces por ejemplo con la barrera de carros esta y es un combo brutal o sea todo esto iremos viéndolo pero claro hasta que me aprenda un poco las cartas que eso hemos hecho tres partidas tampoco hemos hecho mucho pues llevamos dos horitas sinceramente y tengo unas ganas de seguir jugando pero es que ya es muy tarde así que lo que vamos a hacer es guardar y salir al menú del juego así que nada chicos espero que os haya gustado comentar que os ha parecido lo resubo a youtube y mañana tenemos la siguiente partida así que hasta la próxima chao chao chao